¡Aaah! ¡Mira! Dios siempre quiere y nosotros también. Muy buenas noches, Venezuela. Para el extra de fin de año, el tiro nos trae... ¡10 millones 500 mil bolívares! Pero queremos aprovechar, Marlinda, ven acá. Queremos aprovechar para agradecer a toda Venezuela. Hoy, 29 de diciembre, es nuestro último sorteo del Kino Táchira, de Marlene y de mi persona como animadores. Queremos agradecer por todo este año maravilloso que nos han acompañado y que nos han permitido entrar en su hogar. Gracias por el cariño, gracias por el amor. El Kino se muda a la planta amiga televisiva Televen, y por eso nosotros no vamos a continuar animándolo. Pero suerte a sus nuevos animadores y todo el éxito. Gracias y feliz año para toda Venezuela.